¡Suscríbete al canal! Entre el Goku, Blue Kaioken y ese güey ahí como que se van Son unidades viejísimas Sí O sea que salió, estaba checando, salió en 2016 No, hace cuatro años ya Hace cuatro años, güey Yo recuerdo que lo obtuve Rainbow Justamente cuando fue la celebración esta del aniversario de Vegeta y Goku Super Saiyan 4 Ok, entonces estaba buscando Y esos güeyes salieron y salieron, salieron Ese y... La que rosa Los dos, sí, ya los tenía para hacer los Rainbow Y decía, no los quiero a ellos Pero son muy buenas unidades, no los quiero a ellos Quiero a Vegeta 4 Quiero a Vegeta Pero sí, sí, sí En mi caso pues me pasó algo bien curioso Porque no me salían Me salieron en el cuarto aniversario, creo Cuando salió Vegito y Gogeta Tercero Entonces sí, sí me tardé Y tengo tres copias nada más No, no los tengo Rainbow Yo los dos los tengo Rainbow Estoy esperando en el Shunzi Awaken del... Del Rose Del Rose Ajá Ese va a ser interesante A ver cómo lo hacen Porque ya salió el nuevo Goku Black LR en Japón En el intelecto Entonces a ver qué tal lo hacen Pero, pues bueno Vamos a hablar un poquito del evento El evento es un evento contra físico 30 stages ¿Cómo se llama? 30, ajá Típico Este... ¿Cuál fue tu equipo? Mi equipo fue Time Travelers Usé de líder al Goku Black Intelecto Ok Porque dije, ay bueno Le da ahí como stats a todos, ¿no? Ajá Pero usé a Trunks Mai El nuevo que me salió Ajá Usé a Vegito El... El Blue El Destructor Así como ayúdame a que ya te deje de gustar Ok Porque ya voy a usar solo el físico ahora Eh... Cell De Extreme C Ajá El... El Destructor Ese es el MVP El... Goku Rose Rose El Destructor Y... Ya después cambié en algún punto ya como por el 20 Cacho Que ya tiene desventaja en los Super Cambía por Extreme A Silas A... Así como Puros de esos dos Yo de hecho yo me fui Puro... Extreme Puro Extreme De... De la misma categoría Ok Mi líder fue Cell Justamente De ahí me llevé a... Zamas Ok Strength Es que tú lo tienes Rainbow Lo tengo Rainbow Así es Me llevé a... 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 Goku... No A Goku Black Rose Ajá De Strength Me llevé a Conver Que pues está de Rainbow Me llevé a Silas Justamente Y me llevé a... A Goku Black Ajá De Support Ok Y pues la neta... Papísima hasta el final Sí, sí, no No problema Sí, no O sea, la verdad ahora sí que... Ya tenía puro Extreme Pero estaba pasando que era... Pues si no sacaban críticos nomás, ¿no? Ajá O sea, con esos dos los puedes pasar sin ninguna bronca Conver la verdad está bastante bien Ok Porque recuerden que si le pegan al inicio, pega dos veces Correcto Y este... Sí, la verdad no, 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 no se me dificultó este Sí, no, la verdad no está tan complicado O sea, con Cell o con que tuvieran a Rose y un equipo Puede ser Time Travelers o de Strength Sin bronca lo pueden pasar Sí, todos estos Strength son Time Travelers No sé por qué Así es Pero... Pues vamos a hablar un poquito de la carta ¿No? Vamos a ver... La carta ¿Qué chingados cambió en este rollo? Para empezar, la imagen no cambió La imagen no cambió Nunca, nunca, nunca Bueno, Gohan LR sí cambió Ahí está Cambió para bien Pero ahora se volvió un muy buen líder de Super De 80 Yo pensé que se iban a ir para 100 Curiosamente porque pues ya hay líderes de 120 O sea, como... Sí, pero creo que este justo no está pensado porque sea líder Sí, no Está padre lo del Ki más 4 Correcto Pero 80 la verdad es que da exactamente lo mismo Correcto ¿No? Así es En el caso del super ataque Si mal no recuerdo Le subieron de... ¿Ataque y defensa para empezar? Sí Un turno Sí, un turno O sea, el buff de ataque y defensa de eso se lo subieron Cosa que está a poca madre Porque eso lo que va a hacer es si saca múltiples super ataques Sus counters después van a hacer un chingo de daño Así es O sea, ahí aparte si le meten puro crítico que es la idea Con las unidades de counter Ajá No le metan dodge 3 de 8 No le metan dodge Este... Ahora sí que sí Sí baja horrores de vida Yo le había metido 14 de adicional No mames Está super de lado No, ahí sí la idea Es que yo no recuerdo qué dices en ese momento Como me salieron todos O sí, lo hice muy chingada Dejad ya Que pegue más veces todavía Sí, no No, ahora sí que la idea, muchachos Cuando tengan duda de unidades de counter Como el Vegeta Bulma O los Bellitos En este caso Sí, crítico Es donde van a sacar más daño en counters Y ahí cuando me vuelva a salir ya se lo cambiaré Es correcto Es correcto Es correcto Si es que me acuerdo, ¿no? Sí Lo borras al lado Es como, nada, ya, lo vendo, güey Así es Pero Pues la idea de esa sería del King of Potential De el pasivo Lo cambiaron bastante El pasivo está bien chido Sí Ataque y defensa de 40% Antes no tenía eso En el inicio de turno, ¿eh? Sí Antes no tenía eso Cosa que eso es algo bueno Gran oportunidad De hacer Dos o más ataques Así es Antes tenía Medium Chance Y que era 25% Ahora ya con el Great Ya son 50% Correcto Luego tiene A cada uno Tiene el Medium Chance De volverse Super Ataque Ajá Antes era Chance Que era 10% Le subieron a 25% Ajá Entonces está Y luego tiene El daño recibido Por ataques normales Menos 40% Así es Antes era 30% Sí Sí, sí, sí Entonces es un parote Y sigue golpeando de regreso O sea, se sigue contraatacando Con tremendo poder Poder acá Todo mamá Así es Tremendous power Tremendous poder Poderazo Así es Entonces la neta Es una bestialidad de carta O sea, más o menos Para que se den una idea Va a ser el mejor amigo Del Bellito LR Del quinto aniversario Es tu mejor amigo Sí O sea, es una bestialidad Porque aparte El Bellito Siempre está pegando Por 3 millones 4 millones Y así El LR nuevo Ajá Y comparte todos los links Con Bellito Y aparte Pues este cuate 2 millones 100 Sube Sube el ataque de todos Por un turno Y la defensa Hace counters O sea Es una mamada O sea, sí Sí es Sí lo volvieron Es una bestialidad Pega por 2 millones 100 2 millones 200 Eh Para Counter O sea, puede sacar Casi cualquier evento Puro counter Con este wey Sí En bronca alguna Es una bestialidad Mientras no le toque Un superataque Todo cool Ni siquiera es Si tanquea bien ¿Sí? Sí, si tanquea bastante bien En el evento de Goku Ya lo probé El largo Eh Ves que Desde ¿El evento? El evento Ah, por qué Sí, sí, sí De Goku El largo Ya El largo de Goku El largo de Goku Es correcto La cola La cosa Sí, sí, sí No, ya en el stage de Blue Ya empieza a pegar bastante fuerte En superataque Eh Con un whiz Me estaba haciendo doble dígito Doble dígito Triple dígito O sea Es Y sí Justo por los counters críticos Y por todos los superataques críticos O sea Le quité 4 o 5 barras O sea Que es muchísimo Para esa parte Y bueno Mi gate que tiene Desventaja También Me ayuda También, también No, qué chido Entonces, está rifado Pues mira, recordemos un poquito De las categorías ¿No? Game of Gods Potara Future Saga Time Travelers Kamehameha Ok, Kamehameha No Kamehameha No, no, no Kamehamehameha Kamehameha Ya, ya, ya lo tengo incorporado Kamehameha 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 Así es Eh Como en Hawái Así es A ver Hay un debate en línea, güey Del Yosha De cuál es el mejor Yosha Yosha Blue ahorita Tenemos tres opciones Está el tech No, ese es un pendejo La meta, güey Está el tech El tech es un pendejo Está el strength O sea, sí pega dos, tres veces, güey Pero, güey, no más Le pegan así, güey Y ya Menos 28 mil, güey Vamos Ok El strength El strength Ajá El LR Ajá Y tenemos este Yoshi Este nuevo Ajá ¿Qué opinas? ¿Cuál crees que es el mejor? ¿Cuál crees que? O hay como que cada uno Pues mira, el tech Obviamente no El tech puede ir a chingar a su madre ¿No? O sea, ni Rainbow sirve ese, güey No lo gusta Es más, hasta el líder Es una mamada, güey Porque tienes que tener uno de cada tipo Ok Manos Ok Sí, sí, sí Joda total, güey Correcto Si no, no sirve No, muy mal El tech no aplica Ok Este Teniendo en cuenta Estos dos Estos dos Chavos O sea, la ventaja del LR Obviamente es que tiene un ultra super ataque Ajá, esa es una Ajá Y este La desventaja es que no tiene counters Correcto Pero está que a defensa Está que a defensa Eso es bueno Y si normalmente aguanta chinguan Ok Pero este güey Ya va a empezar a aguantar todavía más Entonces Yo diría Que En este instante En este momento En este día de hoy Ajá Ajá ¿No? 26 de febrero Ajá 27 el momento que suba este video Correcto Este Yo creo Ajá ¿No? Y es muy 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 Es tu opinión Es muy mi opinión Si ustedes tienen la opinión Muchachos Déjanlo en los comentarios Como siempre, por favor Ok Yo creo que sería el físico Ok Estoy de acuerdo con eso Estoy de acuerdo En mi caso Mira, el tech Yo nunca lo he usado No lo hagas No, no No, no O sea, sé que Un Awaken lo tiene No, de hecho ahí lo tengo Con tres caminos abiertos Pero ni le he hecho Awaken Este O sea, sé de facto Que sí puede llegar a pegar Bestialmente Sí, cuando va contra Maestro Roshi En el evento de Super Bowl No, no, no En el evento este De los items Ah Sí, sí Ahí pega bestial Sin pedo O sea, pero en general Le está pegando ya a Rainbow Y con los links y todo Como por 2.800 Y va a aumentar su ataque Así Al infinitum Y más allá Correcto Entonces no está tan mal Pero le falta Attack y defensa mínimo O sea, más bien Le falta defensa Le falta counters El vellito Strength Sin duda es para tanquear O sea, si lo Ah, no, no Tiene camisa Just saying Just saying En este sentido El vellito de Strength Tanquea O sea, creo que Esa es su mejor cualidad Si le estaqueas defensa De todo el maldito Super Bowl World O todo el maldito Evento de Goku Creo que Es mejor opción De tanquear Que el mismo vellito De físico Pero Como unidad en general Y si por daño Por defensa Por counters Por todo Creo que el físico El físico Y creo que se va a usar Mucho más Creo que es más práctico Creo que tienen Ventaja en muchos aspectos Que los otros dos Así es Como que pega varias veces Es una gran ventaja Así es Puede hacer muchos supers Puede hacer counters Mitiga daño O sea, sí Sí, sí, sí Pero bueno muchachos Pues Ustedes también díganos ¿Cuál creen ustedes? Sí Que es La carta ideal Chao man De Bellito De Bellito Super Saiyan Dios Super Saiyan Correcto 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 Como otras personas conocen Bellito Blue El Yoshi El Yoshi Blue Correcto Blue Yoshi Pero bueno muchachos Pónganse en los comentarios Si les gustó este video Si les gustó Pues que les gustó Porque les gustó ¿Por qué estás cortando tan rápido el video? Que les gustó Porque ya acabamos Ya acabamos Ya acabamos Lamentamos entonces Que vean tan rapidísimamente Como pasamos el stream Sí Porque pues Pero siempre son 10 minutos Frank ¿De qué hablas? No son 15 No güey Entre 15 y 20 No siempre somos 10 No el stream Sí güey Que no es entre 15 y 20 Bueno cuéntame algo entonces Pues bueno muchachos Este Estoy muy ansioso Por el Por el aniversario Porque quiero ver Que me va a salir En este Aniversario Sí En el aniversario ¿Verdad? Sí en el aniversario Justamente porque pues Estoy muy La verdad es que ya me puse A farmear Gogetas Ok A huevo Ya saqué 9 gogetas Del evento este De Broly A huevo Las bellitos ya también Eso necesita cabrón Farmerlos No ¿Con quién? Ah claro El pinche evento Sí Sí Me voy a empezar a farmear Ya me acordé cuál Sí Muy bien Gracias por recordarme Correcto Y estoy así de Güey no mames Nomás las pinches bellitas Que hay es de De los estos De LR Que compras No 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 Sí es cierto Tienes razón Sí 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 Voy a empezar a farmear Aparte yo creo que Este quinto aniversario Nos vamos a atascar Tú y yo de LR Espero O sea en ese sentido Digo Están los del quinto Que siempre es bonito Tenerlos Están los de Posterior al Sommel Sí De la tercera parte Como tal Broly Y ese güey Vamos a hacer Los 55 tickets Sí Y vamos a hacer Los 200 Para otro LR Aparte Que me ha salido Dos Gohan No mames Próximamente De hecho Yo en Japón Hice esos 55 tickets Entonces Verán que me salió Así es Estuvo interesante Ok Y aparte 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 Este ya tengo 200 No 300 monedas De las Doradas Entonces en el aniversario Espero Con toda mi alma Que llegue a las 15 Y compre el maldito Broly Ya tengo ahí Tres LRs mínimos Si sucede eso Te propongo Hagamos un showcase Comentario Un showcase De Broly LR A huevo A huevo que sí ¿Ya tienes las medallas necesarias? No Claro que no Si no Prefiero en ese momento Porque si no dejo el juego Ah no Ah correcto Correcto Pero A ver Son tres LRs Ajá Espero Con toda la maldita alma Que podemos tener a Majin Vegeta Uno de los dos Así Alguno de los dos ¿Cuál es tres LRs? O sea Es el de los 55 Ajá Las 200 Las 200 piedras Y pues en mi caso El de la moneda Ah ya Sí 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 En ese caso Pero Necesitamos a Majin Vegeta Para hacer showkits De todos los LRs Si no esto No va a funcionar Majin Vegeta De hecho Es el único Que no tenemos Ni tú ni yo ¿Verdad? Sí ¿No? No 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 Muchachos Si quieren comprarnos Para Majin Vegeta Estaría el pedo Estaría el pedo La verdad Bueno lo podríamos comprar Pero honestamente No pienso gastar tanto No 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 Ah porque aparte Si compras tres veces Sí 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 Si compras tres veces El paquete que pide 77 O algo así Sí Sí Te dan La opción De comprar un LR Y otras dos cartas Entonces Está interesante No lo voy a hacer Yo tampoco Sí no No me urge Voy a comprar a Gohan Wey Nomás para chingarle Al pueblo de hijo de puta No pero No sí A ver qué tal Qué tal nos va O sea yo espero que nos vaya bien Yo espero que también Y bueno ahora sí Muchachos Si les gustó este video Pues comenten Compartan Piensen en nosotros Sí Mándenos un Un like Vénos like Síganos en redes sociales También También Ajá Ajá Subimos de pronto cosas Así es Principalmente en las nuestras No en la del canal Sí 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 O en la de otras personas También también Sí 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 TikTok si tienen Chingón por ustedes Síganme a mí A mí qué Síganme a mí Lo uso poco Pero pues subo pendejadas De vez en cuando Sí 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 Acuerdo de subir un video De yo cantando Tu mamá de filósofo De Tomás de Aquino Tenía mucha risa Sí me salió Tomás de Aquino Qué pedo con eso ¿Saben cómo se murió Tomás de Aquino? ¿Cómo? Iba el suburrito Se cayó de burro No güey No es peor Se pegó con una rama Y ya Y ya se murió güey Así güey Sí güey Así se murió güey Ese filósofo medieval De los más representativos Se murió con una rama Un gran filósofo Que defendió La existencia de Dios Y si era tan listo ¿Por qué se murió? Y Dios Le reventó la madre Con una rama Correcto Sí güey ya Ya No estés mamando Muérete Es correcto Pero bueno muchachos Si les gustó este video Por favor denle like Suscríbanse Comenten Y compartan Por favor muchachos Y sigan tocaneando Y como siempre Ahorren piedras Ahorren piedras